Buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Vengo por lo del empleo. No, hombre. González. González, ¿qué? González, González. Enrique, explícale a este hermano en qué consiste la cosa. Casi siempre llama gente con problemas. Haz de sentir que Dios está con ellos. En ese momento tienes que decirles lo de la ofrenda y que Dios los apoya. Pero antes tienes que darle algo al cambio de Dios. Listo. Buenas noches, hermana. ¿Qué puedo hacer por usted? Tema de mi esposo que no tiene trabajo. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Por una amiga. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste? Vi al pastor en la tele. No sé si más obreras. No sé si más. Van a estar perto de vos. No sé si es. No sé si es momento que vos se iba a meter a mano una tasca, a mano una bolsa. Vamos a ver ese billete. Es un billete de 500. Es aún de mil. Para ayudar. Para ser feliz. Acérquense y reciban mío, amigos. A veces cuando hablo con la gente siento que podrá convencerlos de cualquier cosa. Si usted tuviera fe en mí, yo podría ser pastor. Siento que es mi vocación. Hay mucha gente que necesita de la palabra del Señor. Tienes que tener fe. Podemos trabajar juntos. Este es un buen negocio. El Señor puede cambiar tu vida. Y a cambio de todo lo que le da, lo único que te pide es que te le das fe. ¡Gracias! 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 Gracias.